qué pedo racita pues despertamos con una actualización y ya hubo cambios antes de que la pudiéramos mencionar ya cambiaron cosas y y demás pero bueno vamos a hablar de la nueva personaje soul man ser todo vienen varias cositas se vienen ahorita te las vas a saber te las voy a comentar vamos a discutir de qué puede modificar esto en el meta pero antes ya dejaste tu like ya te suscribiste es el momento del perro te espero 5 segundos 4 3 2 1 vamos a ver primero el nuevo personaje tiene un bono de equipo de 50% de daño básico si básico se refiere al elemento de daño básico aquí está el personaje este tenemos es era 18 puedes hacer lo que quieras perro 161 43 kilogramos creo que esta es la primera vez que veo que como que coincide un poquito el el peso que les ponen porque yo la silencio blaquilla no entonces 41 bueno cuanta impresionante todavía muy poco pero bueno serán estándares de de corea no ahora con el arma con el arma vienen tengo por ahí una traducción déjame déjame abro la traducción para para ponerte la o bueno no sé si ponerte la pero seguramente la pondré en el disco con la traducción si hay bien en corea en coreano pero dice va a tener dos tipos de ataque primer ataque dice dispara una perla que contiene el alma lo que implica da el daño a larga distancia entonces es un atacante distancia radiación de alma se llena el alma durante 7 segundos y cuando el alma está llena el poder de ataque aumenta en 20% que ellos ya como que va cargando una chingadera y luego pues yo creo que la podrás aventar nos viene el daño espíritu aumenta en 10% del daño de habilidad aumenta hasta el 100% estas son habilidades cinco estrellas lo importante viene más abajo que dice el multiplicador de golpe crítico de los miembros del grupo sin atributos o sea los básicos aumenten 5% por cada miembro del grupo sin atributos hasta el máximo de 20% entonces vas a pegar más fuerte los críticos ahora esta parte fue la que se cambió ahorita está en 20% hace un par de horas estaba en 40% verdad fuera de eso tenemos pero pues la cadena que va de cualquiera hacia abajo y con su arma aquí te va a poner que el espíritu va a cambiar para dañar tres veces cuando se golpea con una gema espiritual mientras se encuentra en estado de liberación espiritual se imprime un símbolo de trébol de cuatro hojas en el objetivo lo cual reduce la defensa en 20% entonces vamos a tener varias cosas interesantes primero si la metemos en un equipo full de tipo básico va a aumentar el multiplicador de crítico para que peguen más fuerte los críticos y segundo tenemos un personaje que imprime marcas y baja defensa o sea baja defensa por marcas para raide o ahora la onda va a ser que si tú pones este personaje de líder y tienes a una en el mismo equipo ya sabemos que las marcas no se sobreponen y te puede estar quitando el la marca de esta bonita para poner la marca de una es algo que pasa también en cooperativo ha estado pasando últimamente porque salió la streamer rubri entonces ella pone una marca que aumenta el daño de tipo de luz y con este personaje te puedes hacer bien fácil al jefe de al menos en modo desafío verdad el problema es que muchos no la conocen y como el curador más importante es una una está aventando su marca y le quita daño a todo el equipo al poner la marca de una encima de la de rubri pero bueno estaremos viendo algo similar a esto yo creo que lo ideal sería tú manejar una como un personaje principal para no estar aventando su marca y que este sea un uno de los compañeros que tienes ahí en el equipo para que ponga su marca y tengan la baja defensa ahora mejoras a héroes y armas aquí está este es el caballero el caballero lo bufearon para la historia en historia se reduce el daño en 50 por ciento y el daño infligido aumenta en 50 por ciento antes era 30 y segundo esto es creo que esta es la habilidad de cinco estrellas del arma de lan con la plumita dice a medida que disminuye el número de enemigos dentro de tres casillas el daño infligido aumenta de 15 al 45 por ciento y a medida que aumente el número de enemigos en un radio detección el daño disminuye en 15 a 45 a ver esto nos va a servir esta parte la primera cuando hay pocos enemigos dentro de tres casillas el daño aumenta al 45 por ciento antes era a 40 esto va a servir para radio porque si hay radio tiene nada más un enemigo entonces vas a tener aquí el máximo no podría ser en arena pero sinceramente este personaje no no funciona en arena o sea es el bono que lo tendrías pero de ahí a que seas bueno en arena con este es lo dudo yo creo que va más enfocado a radio ahora se agregó la voz en japonés de anna se agrega el nuevo mundo 20 la montaña motor y que tiene pues como temática a este nuevo personaje vamos aquí vienen las configuraciones gráficas esto se hace con la intención de a ver se ha pedido muchas veces que se mejore el la optimización del juego y yo creo que esta es una opción buena ahorrarse trabajo los desarrolladores pues en lugar de optimizar el juego te quitan cosas a tu equipo es quitar chingaderas y si te va a ir mejor pero no quiere decir que el juego esté mejor optimizado quiere decir que pues está vas a estar viendo menos cosas pero vamos a ver cuáles son las opciones que ponen dice primero ajustar la cantidad de residentes en el castillo flotante esto sólo debe afectar cuando estén en heaven world se van a ver menos menos personajes y va a ir mejor el juego verdad pero ya en historico de eso esta parte no afecta después se ha agregado configuraciones gráficas para que los efectos de pantalla se puedan activar y desactivar esto si afecta esto sí porque a veces cuando estás en una pelea tipo muchas cosas y empiezan a aumentar habilidades de arma y la finalidad y se llena tu pantalla de defectos si se baja el rendimiento entonces esto bien bien se ha agregado configuraciones gráficas de textos de daños y recuperación para mostrar omitir el texto de daño y mundo recuperación o sea para que no salga arriba los numeritos de cuánto daño estás haciendo esto también va a mejorar el rendimiento esto también va a mejorar el rendimiento cuánto habría que probar lugar y por último se ha realizado mejoras en el hecho de que no se unificó el orden de configuración o la redacción de algunas descripciones de configuración gráfica en el caso de que la configuración de gráficos flotantes de los aldeanos es posible que algunas configuraciones de alto rendimiento no sean posibles si el rendimiento del dispositivo es insuficiente pero como cómo se va a mostrar eso se te va a cerrar el juego o qué va a pasar aquí si tu dispositivo no tiene suficiente poder para correr el juego dice que algunas no van a ser posibles pero como cómo se va a ver esto no sabemos cambios en el estilo mejorado se han realizado mejoras que se pueden verificar los disfraces que no tienes desde esta pantalla está bueno sala de capacitación esto siendo chido se agregaron las bendiciones y efectos máximos de impresión en el equipo en las ranuras de héroe y de equipo exclusivo o sea bendición y grabado ahora en la sala de entrenamiento vas a poder obtener ese tipo de cosas también que ya sinceramente la sala de entrenamiento ya estaba siendo obsoleta porque ahora no sólo necesitabas tener el personaje al máximo sino tenerlo con bendición y grabado cosa que esto no te daba entonces no te dejaba probar a los personajes en su máxima expresión ahora sí cuando el número va a haber algunos requisitos la con el número máximo de héroes bendecidos llegados se abre el efecto de bendición que está bien fácil llegar a dos personajes con bendición si ya eres viejo en el juego si eres nuevo vas a batallar tantito o no con los libros que te dan pasando la historia creo que se puede no cuando posees dos o más armas épicas exclusivas grabadas es lo que esto también está facilito así que muy bien sala de entrenamiento mejorada esto web esto ya me tenía hasta la verga se agregó un botón para que puedas cobrar todo al mismo tiempo gracias la animación de esto era un dolor de huevos tener que picarle y esperar que saliera la animación y picarle otra vez y picar cuatro veces ahora mejoras en la incursión de gremio ahora puedes reintentar hasta cinco veces eso está bien la cuenta de tres segundos se quita el reino de las borras esto es el pegote se agrega la función de reintento durante la pausa directamente muy bien me sirve ascensor vital se agrega la función de reintento mientras estás en pausa también me sirve ya no te tienes que esperar hasta que te maten a todos misiones para principiantes se agrega la misión de principiantes del mundo 20 bien se agregan productos para comprar con las monedas del mundo 20 también bien ahora el traje diario aleatorio estas son paquetes que te venden de trajes que van a hacer esto está bien digo yo ya los tengo todos pero está bien que te los pongan ahora nueva colección en la colección de arma y nueva colección de disfraces cuatro disfraces ahora esto me sirve porque pues vas completando más colecciones pero no me sirve porque cuestan que más pero bueno ni modo se tienen que gastar tarde o temprano vas a tener que comprar estos trajecitos se cambió el icono de la aplicación ahora tenemos esta bonita y otras mejoras la visualización del equipo que tiene grabado máximo va a salir con esta cosita que parece un arco iris aquí en la esquina también pero no creo que sea súper interesante ahora los paquetes no va a haber paquetes por gemas no va a haber paquetes por gemas esto es de pay to wins vamos a ver ahora sí aquí está esto es lo interesante evento de invocaciones gratuito 50 veces nos van al 50 invocaciones por la liberación del mundo 20 gracias 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 cacao grande cacao revivió el gaming ahora de esto es radio aquí está lo del pegote sinceramente esto no sé ni para qué lo ponen cosa está bien que veas el elemento pero muy pocos ven la debilidad que tiene el pegote ahora los disfraces obviamente también los de colección y algunos otros que se agradecen los de chubasquero a mí me gustan pero creo que no los tengo todos todavía un carrito web me la voy a comprar y pues ya se acabó la actualización que te parece me gustó a mí sí yo creo que se viene bien la actualización habrá que ver qué tal está el mundo 20 pero bueno déjame todo en los comentarios que voy a estar respondiendo así que nos vemos hasta el próximo vídeo bye bye